...públicos, es generalmente opuesta a la confianza en ellos y a su propia convicción personal de un actuar ético. En un estadio ideal, debiera bastar con una convicción personal ética del servidor público de no mentir, de no robar, de no engañar, para no hacer necesaria la creación de infraestructura para cumplir con lo que debería hacerse por conciencia. Por esta contradicción humana, no es fácil contribuir al marco legal y reglamentario relativo a la transparencia y a la rendición de cuentas en el ejercicio público. El asunto es que siempre tendremos un sistema perfectivo. Previamente, en esta legislatura, tuvimos la oportunidad de abandar la reforma constitucional federal en materia de transparencia y ratificar la minuta que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales fueron reformas claves del Pacto por México, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, y que, hay que puntualizar, fue producto del consenso de las distintas fuerzas políticas de la nación. En este contexto, el desafío para los integrantes de este poder legislativo fue instrumentar la transparencia como principio de la actual gubernamental, que requirió de un intenso trabajo de análisis, diálogo y acuerdo. Se conjuntaron voces diversas y se analizaron tres iniciativas. En materia de transparencia, no puede haber vencedores ni vencidos. Lo que sí debe de haber, y los hubo, fueron acuerdos acerca de las reglas teónticas que deben enviarnos en el actuar como servidores públicos. Quiero hacer un especial reconocimiento a mis compañeras legisladoras, Marta Márquez, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por su contribución, el diálogo y el trabajo realizado en conjunto y en beneficio de la ciudadanía, más allá de nuestras militancias partidistas. Así como a la diputada Juana Liza Espinoza de los Monteros Ortiz, por su solidaridad y contribución siempre genuina. Así, la presente reforma constitucional y legal se ha construido con las valiosas aportaciones tanto del Poder Ejecutivo como de todos los grupos parlamentarios integrantes de este Poder Legislativo. Por lo que nadie, nadie puede sentirse excluido, ni tampoco adjudicarse la paternidad, ya que esta reforma la engendró el anhelo ciudadano para contar con gobiernos transparentes. Dentro de las mejores que en conjunto hemos realizado en la Comisión de Gobernación y Cuntos Constitucionales, destacan los alcances de universalidad del derecho humano a la información y a la transparencia. De esta manera, la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas incluye a toda aquella persona física o moral que reciba recursos públicos y o ejerza actos de autoridad y, por ende, deba informar sobre ellos. También contempla que los servidores públicos adopten un mínimo de buenas prácticas en materia de transparencia, como llevar en orden sus archivos, abrirlos y brindar la máxima publicidad de las acciones emprendidas en el ejercicio público. Hemos afianzado y ampliado las transcripciones del Instituto de Transparencia del Estado de Guascalientes, el ITEA, como el órgano garante para el cumplimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Algo novedoso que hemos incluido en él es el servicio civil de carrera, a fin de dotar al organismo de principios objetivos profesionales con carácter técnico-científico para realizar las labores inherentes a garantizar el acceso a la información pública como vía para lograr la plena transparencia. Por otra parte, modificamos el método de elección del comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Guascalientes, pasando del voto secreto a una elección abierta para poner el ejemplo de actuaciones totalmente transparentes. También es importante destacar que, bajo ninguna circunstancia, dependencia alguna de nivel estatal ha quedado fuera de la obligación de ofrecer información pública y garantizar la transparencia proactiva que nos llegue a contar con los denominados gobiernos abiertos. Ahora, también están obligados los sindicatos, universidades públicas, los notarios públicos y demás instituciones que ejerzan presupuesto público o bien que tengan funciones de autoridad. En el tema de información tratada como confidencial, valga destacar que únicamente ha generado circunscrita al manejo de datos personales, por lo que no será válida ninguna argumentación en contra. En otro apartado, se establecen multas y sanciones claras para las entidades y servidores públicos que violen el derecho a la información del ciudadano. En lo personal, y acorde con la postura que he mantenido en la presente legislatura a favor de la transparencia, agradezco a mis compañeros legisladores que hayan tenido bien aceptar las propuestas de una servidora, con el fin último de contribuir a mejorar el marco legal en los siguientes aspectos. Poder recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, predicar con el ejemplo e impulsar en esta legislatura un esquema de parlamento abierto, en donde debemos publicar los informes presentados en cada comisión del Congreso, lo que se trata en cada comisión y los informes de cada diputado. También, transparentar aún más la propia administración del Congreso y conocer por ley todo el personal que elabora en el mismo, así como impulsar las capacitaciones en materia de transparencia y de parlamento abierto. Establecimos también que no debe de pasar de 10 días el periodo inicial para que una dependencia brinde respuesta a una solicitud de información del ciudadano, en la cortada de 3 meses a 15 días el tiempo para que las dependencias actualicen su información pública en sus respectivos portales y medios. Se establece que ahora serán 5 y no solamente 3 los miembros del Consejo Consultivo del ITEA para dar mayor inclusión y pluralidad al organismo, además de establecer la igualdad de género en su confirmación. El Consejo será una instancia plural que deberá revelar por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de la tecnología para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, así como de aprovechar la información para potenciar su impacto social, promover la colaboración ciudadana, dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones emprendidas por los sujetos obligados. Estos deberán de poner a disposición del público y actualizar en los respectivos medios electrónicos, aparte de sus declaraciones patrimoniales, también las referentes a las de no conflicto de intereses de estos consupuestos y presentar sus declaraciones ante el sistema de transparencia tributaria, como una garantía al transparentar sus ingresos en lo que se conoce como la iniciativa 3 de precios. Aquí en Aguascalientes no le tenemos miedo a esta iniciativa. También propuse que todos los procedimientos relativos a las adquisiciones de bienes y servicios del Estado a través de licitaciones de cualquier naturaleza, adjudicación directa o invitación restringida deben transparentarse y ser públicos. Todo acto en este sentido que se dé en la administración de cualquier nivel tiene que ser en sesiones abiertas y deben de ser transmitidas por internet. En lo consciente de la reforma constitucional se especificó la naturaleza jurídica de los organismos autónomos y se estableció que el derecho a la información es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en conjunto hemos podido configurar un marco para la actuación transparente del servicio público en Aguascalientes, cuyo común denominador ha sido el facilitar los procedimientos y brindar claridad al ciudadano para que pueda adquirir su derecho a la información. Por ello, mi atenta invitación es que aprobemos la presente iniciativa. Los legisladores somos corresponsables de propiciar la cultura de la transparencia y la apertura gubernamental entre los servidores públicos. Con este dictamen estamos respondiendo a la exigencia ciudadana para contar con un Estado abierto, transparente y que lucha contra la corrupción. A este estándar de gobierno es al que aspiramos como aguascalienteses y no olvidemos que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Muchas gracias. Un cuento, señor presidente.